Y bueno, lógicamente muy buena noticia porque el hecho de que aparentemente el PSV ya haya anunciado el acuerdo alcanzado para la salida de Godigapó, que va Liverpool y del que ya se están haciendo eco todo el mundo, pues hombre, nos deja, lógicamente, la mejor de las noticias, que es vía libre para el Real Madrid, completamente vía libre y despejada porque se acaban de dejar, perdón, 50 millones de euros, con lo cual no creo que sea Godigapó y Yud Bellingham y paguemos como 200 millones, no nosotros, sino el Liverpool, 200 millones por el jugador. Así que muy buena noticia porque el Real Madrid ahora sí que ya tiene el camino completamente despejado por Yud Bellingham, pero el asunto para mí es incluso más importante, no es solo el tema de Yud Bellingham o cómo puede afectar la llegada de Godigapó a Yud Bellingham, sino además cómo puede afectar al fichaje de Kylian Mbappé en el sentido de que, aunque fueran mínimas, había ciertas posibilidades de que el Liverpool pudiera llegar a conversar en un rival por el fichaje de Kylian Mbappé en el caso de que, por ejemplo, el Real Madrid no quisiera al jugador francés, entonces sería el Liverpool el que estaría ahí precisamente para intentar ficharle. Bueno, pues parece que eso, lógicamente, ya se va a quedar más comprometido, teniendo en cuenta, evidentemente, que Godigapó va a copar ya, en principio, las atenciones de Jurgen Klopp y a nivel lógicamente contable entiendo que no se gastarán más porque son, me parece que 50 kilos, pero obviamente luego vienen impuestos, extras, variables y todo ese tipo de cosas. Así que yo personalmente creo que es una muy buena noticia de la que tenemos que estar muy contentos, porque, lógicamente, ya, por lo menos por Beningham, nos despeja el camino completamente. Y ya con el tema de Mbappé entiendo, entiendo, ¿vale?, que no va a haber ninguna historia más y que en un principio ahora ya, si Mbappé tenía una alternativa al Real Madrid, que era posiblemente el Liverpool, ahora ya sí que no tiene ninguno. O sea, el único camino para Mbappé es el Real Madrid en el caso de que el Madrid quiera, por supuesto, y en el caso de que él levante el teléfono y le diga a Florentino que quiere venir a jugar de otra manera difícil.